como os he dicho vale vosotros sois el grupo 722 y bueno la norma más importante del arca es que no podéis preguntar qué le pasó al grupo 721 vale pero bueno venís de la tierra eso supongo que ya lo sabéis pero estáis en una especie de nave vale en lo que es un arca que le ha pasado a la tierra a ver dale operador disculpad al operador vale que vayan un poco de delay es pasante bueno pues la tierra era un sitio muy feliz la tierra era un sitio precioso muchos lo recordaréis como un lugar idílico donde vivir pero el ser humano empezó a experimentar voy a experimentar el ser humano empezó a experimentar y descubrió la manera de traer a la vida criaturas anteriormente extintas además de ello descubrió un nuevo recurso conocido como elemento y este recurso terminó por bueno contaminar la tierra contaminar la tierra vale disculpad bueno pues con la tierra contaminada y el futuro de la humanidad decidido al humano no le quedó otra que queda recluido en estos sitios conocidos como arcas es decir somos la última esperanza de la humanidad la tierra está prácticamente destruida y arrasada por el elemento y básicamente sois clones de lo que una vez fuisteis en la tierra así que nada más os vale trabajar bien y luchar para que todo esto sea posible vale y por fin podamos volver a la tierra y ahora sí bienvenidos a desafío arc ah perros le metieron producción ponemos de día no ponemos de día con dos cojones con dos cojones ya Ahí estoy, güey A ver, retitas de fucho, güey Bienvenidos a Michoacán Yo vivo por allá, güey Yo estoy vivo por ahí, güey, más o menos Aunque se den una idea ¿Dónde vivo? Ahí va a ser mi terrenito En la punta de ese pinche cerro ¿O es un volcán? ¿O es un volcán, mamón? No, 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 mejor no ¡A la bestia ese qué es, güey! Ese no es de un juego de... ¿Cómo se llamaba? El juego del dragoncito de Spyro, güey Ese no es el Spyro, pero ya mamalón, no Acá ya como fase 10, güey Super Saiyajin, el Spyro, güey Spyro se metió al gym, güey Cuando ella lo dejó, güey Se puso bien mamalón, güey Se puso un ciclo Va al gym, güey Pues esa fue la introducción Del desafío Ark Básicamente estamos aquí Donde va a haber un mercado Donde prácticamente vamos a comprar Muchísimas, muchísimas cosas Para poder equiparnos Y tener nuestra tribu bien vergas Acá están los taxis Para irnos a nuestra tribu Pero de momento Esto sería lo más destacable del inicio, ¿no? Muy buena intro, me gustó muchísimo ¿Dónde? ¡Ja, ja! El Mario me está buscando, güey Hola ¿Hola? ¿Vamos? ¿Hola? ¿Qué pedo? ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¿Qué onda, güey? A ver ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, perro? No mames, güey Si entré, güey Es la tribu, güey Es la tribu, güey Es la tribu, güey ¿Cómo le ponemos los superpoderosos? Podemos ponerle Los chupacabras ¿Cómo? No sé cómo ponerle, güey ¿O le ponemos coto cuatro, güey? Sí, güey Le vamos a poner coto cuatro De la verga ya Coto cuatro Sí, podemos ir a hacer unas casitas Nuestra casita por aquí Y ya de ahí vamos subiendo Si quieres Donde tú digas, güey Ya después vemos La chida Están pegando, güey ¿Qué pedo? ¿Quién? Pártale su madre, güey Unos güeyes aquí, güey Unos güeyes pasando acá De malandros, güey ¿Dónde, güey? Enfrente, güey Se fueron Me tuvieron miedo ¡Pártale su madre! Y ahorita se regresa Has defecado ¿Cómo que me cagué? Güey, me cagué Oh, mames Akin, que ya te cagaste, cabrón Me cagué, mamón ¿No alcancé ir al baño? Ey, ey, ey Ey, pitufín ¿Cómo estás? Ven, güey En cámara lenta ¡No! ¡Me va a atrapar! ¡Ay, güey! ¡Me quiere matar! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Ruego por mí! ¿Qué es a tu madre? Ese, güey Pégale, pégale Pégale, pégale ¡No, mames! Es una madresota, güey ¿Cómo no le vayas a pegar, eh? No, no, no Y un güey sí le pegó, güey Vamos ¡No, mames! ¿Qué dije, güey? El chingazo, ma, el pan ¿El pan? Sí, güey El chingazo, madre, güey ¡Al tiro, al tiro, al tiro! ¡Al tiro, no! Güey, ¿qué pedo, qué pedo? Güey, se volvió loco Güey, no mames, güey No mames ¡Mario, me va a mal a matar! ¡Mario, me va a morir por un dinosaurio virgándote, güey! ¡Güey, no mames! ¡Corre, güey! ¡Corre, perra, corre! Ven, 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 ven ¡Ven, ven, ven! Ah, no, es gente Pensé que había algo ahí Sí, es banda, güey No, vamos a conseguir comida, vente Miren, la coincidencia de la vida Vine pasando por aquí Y vi una luz De casualidad ¿No tendrá un pescadito que le sobre? ¿Pescadito? Tenemos, tenemos Vaya, es grande Encuérate, güey Encuérate Te voy a... A ver, encuérate Ey, qué pasó, qué pasó Aguas, 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 aguas Corre, 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 corre Vario, vente Ayúden las caras de verga Vente para acá arriba Toma, toma Come, 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 pero ven El alca Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, estamos agradecidos Encuérate, güey A ver, encuérate Encuérate, hay que cerrar aquí Ahora otra vez bailo Mario, ¿entonces la gente aquí es buena? ¿En este juego son buenos? Sí, todavía, todavía, güey ¡Guau! Oye, ¿no tendrán hueco esos? Para el tribu Pues podríamos decirles, güey Oiga, se me olvidó preguntar ¿Qué pedo? ¿No tienen... ¿No les servirán allá unos piedrerillos ahí? ¿Qué quieren que les echen las manos? Acá andamos buscando jale, ya ve Que mejor de cruzar y... Acá, mero, mero, es el... Es el tumtum Oh, eh, patrón La neta, mijo Ya no se puede, mijo Ya estamos el máximo Es de seis, padre Ah, no Yo con gusto no estuviera aquí, güey Pero, pues, el límite es de seis No llores, no llores Tranquilo, tranquilo No, pues, muchas gracias Pero esperense, 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 esperense Aguanta, aguanta Ay, ahí les tiré comida, güey Cinco y cinco para acá, bien Gracias Gracias, 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 mi tumtum Gracias Que les vaya bien, amigos, eh No se los lleve la verga Gracias Aquí va a ser la casa, perro Ya está hecho, dicho Es que sí está mamalón, eh Buena primera fundación Esta cabrón Aquí nos vamos a prender Una fogata No, padrino Y un gallardo ¿Y por qué te caes? Literal lo vi Me cagué, güey Es que qué buena vista tenemos, güey Oye, éralo No mames, perro Mira, güey, cómo Aquí se va a quedar Nos va a destruir las cosas, mamón Nos va a destruir la casa, güey Valió madres Valió madres Sí la destruye, güey No, 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 no Ah, me espanté, cabrón No, pero cómo caga Me agarra el pinche minion, mira 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 Así Ey No mames, güey Me atravesaste el ojo No me puedo mover en este momento No me debo de mover, güey No me puedo mover, Mario No me puedo mover Si me muevo Me paso un derrama cerebral, güey Tienes que quitarme esta mamada Sin que me toquen los nervios, güey Ayúdame A ver, a ver, a ver Voy a intentar, voy a intentar, güey No prometo nada, cabrón No se puede, güey No, no, ojalá No, ojalá Los más pendejos del día Cogidos Chris Green Me quiero hacer un oli, güey ¿Un qué? Un oli Un oli Sí, sí, sí Pues bástele, güey Yo lo pagaría para apoyar a mi amigo, güey ¿Cómo? Sí, güey Para apoyarte, güey Vamos a cazar un pinche de estos Vamos a cazar nuestra pinche montura Y vamos a cazar uno de esos, ¿no? ¿O qué? ¿Cuántos los tengo que echar o qué? Pues carnívoro Carne Con 24 15 pescaditos No, lo dejé bien adormecido a mi perro, güey Es carne, pues yo no sabía Ah, mira, ponle prime ¿Dónde está tu pájaro? Allá, allá Claro, está bien culerío aquí, güey ¿Aquí dónde estamos? Sí, güey No, mira, es que vamos a tener que mover la casa, güey Maybe Podemos tener dos Vamos por mi dinosaurio Cha, cha, chao Nivel 96, mi perro ¿Cómo está mi dino? Equipar la silla Vamos a poner la montura ¿Cómo le pongo nombre? Cambiar nombre Te voy a cambiar El nombre ¿Cómo le ponemos, chat? Chopo Ponle chupo Ya, apóganse, Sergio Su nombre bien Un nombre bien, chat Ponle papalote Papalote, güey Es una buenísima Papalote Lleva papalote Pinche papalote Papalote Téngase mi papalote Despega, güey No sé manejar, chat No sé Me quedó neutral No mames Es que es manual, perro Y no he manejado de este manual Yo Súbele peso Ah, no podía conmigo, güey Estaba muy marrano yo que No, güey Saca el clutch poquito a poquito No, sí, a huevo No mames Rapidísimo Rapidísimo Va que vuela Mi Pinche dinosaurio Ay, no mames Güey, qué pedo Güey, qué pedo Salió mi pinche marihuana ¿Cómo se llama? Para empezar Nada más puse uno Porque me dijeron que Se podía echar a perder Entonces no se me va a hacer Natural dead ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, están haciendo De noche Estoy buscando un dodo Pal Mario, güey No he hecho una misión del dodo, güey Sí, güey, pero Sí, pero puro nivel uno, güey Andas bien el perrito Ya, tú pinche pajarito Ya, güey Ya, o sea, que andamos al vergas ¿Con quién andas? ¿Con el Mario y con quién más? Nomás con el Mario, güey Estamos buscando a Tim Ah, ok Dale, perrito Ahí te va, pues Ya está, viejón Juevete Vamos a recargar motores Vamos bien, vamos bien Ah, no mames No mames Pajarito, agárrame Pajarito Ven, agárrame Me agarró el cocodrilo Pajarito, güey Por mí, por ¿Qué pasó, güey? Verga No mames, güey Llevan por mis cosas, güey Por favor, güey ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde estás? No mames, güey No mames ¿Qué pasó? ¿Quién te mató? No sé, güey Me agarraron de la pata Y no me soltaron, güey ¿De la pata? O sea, sí Un cocodrilo, güey No me soltó Y luego llegaron otros dos, güey Y se empezó a nadar en la madre Me puedes llevar a... A 72, 30, porfa Entonces no está chido, güey Papalotes, ¡corre! ¡Ven, güey! Nos va a tragar el pinche cocodrilo Si no vienes, cabrón Mis cosas se quedan aquí, ¿no, chat? ¿O no? No ¡Ven, papalote! No, no puedo montar, güey No mames Me voy a morir otra vez Una puta piraña Es un tipo, ¿no? Ni lo que se da por subs Vaya Parece que ha habido un fallo de ADN Disfruta tu mutación Sí, ahí voy para allá Nada más estaba poniendo fundaciones Hola, soy yo de nuevo Tremenda cabeza, ¿no? Sí Madre mía Se leó un poco... A ver Malito Tengo un poco... Oye ¿Cómo es eso? ¿Tenemos de la experiencia y tal? Puede ser muy paciente ¿Tienes tú? A buscar Tengo un poco, tengo ¿Quieres ser el experimento De una que acabamos de inventar Para intentar eliminar Esos cabezones? A ver, a ver Sí, claro A ver, a ver A ver A ver qué tal sale A ver si funciona A ver, eh Venga, uno No mames, güey No mames, no mames No mames Y tres Ah, con eso ¡Oh, no! Era otra ¿Qué pasó? A ver, ¿dónde estás? Ayuda Mario, ven Miren así ¿Dónde estás? No puedo con mi cabeza Pese demasiado Ayúdame A quíteme esta cabezota Por favor He llegué a mi perro Ah Ya Chale, chale, perro A ver Saca tu arquito Le vas a dar a este cerdillo ¿Ya lo viste? Aquí abajito A ver ¿Dónde está? Aquí abajo, abajo Justo abajo de ti Con la de timing La de temador La verde, ¿sí? Sí, sí, sí ¿Ya lo viste? Ah, ya lo vi Ahí dale ¡Pum! No mames Le di al pájaro, güey No, no se va a poder ¿Cómo no? Le di a nuestro pájaro, güey No, pero sí le dio Mira No, ahí fue lo que sí le da Yo siento que le estoy ayudando al pájaro, güey No se podrá A ver, déjame aquí, suéltame Dale, 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 dale Uno El merengue es padrino Vámonos ¡Racio! ¿Lo estás domesticando? ¿Eh? Sí, sí, lo estás domesticando Sí, ya, ya Ay, no mames Es nivel 3 Bueno, que sí le iba a dar, güey, cabrón Lo leveleamos Lo leveleamos nosotros, güey Nivel 3, güey No, güey Le echaste la piedra encima, güey Mira No, mames Le dolió un chingo, güey ¿Cómo le pongo, chat? El chat Voy a poner Jamona Porque es cerda Oye, que me voy a jetear, mi perro Me estoy cayendo de sueño, güey